¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil poner de acuerdo a nuestros compañeros y familiares? ¿O por qué nos cuesta tanto aceptar que otros piensen distinto? Los seres humanos nos organizamos en grupos, cada uno con su propio sistema de valores, creencias y conocimientos. Puede haber conflictos que, si no se abordan a través de los medios diplomáticos, pueden terminar en agresión, violencia e incalculable dolor para los más vulnerables. A lo largo de la historia, las disputas territoriales por acceso a recursos, así como las tensiones ocasionadas por nuestras diferencias étnicas, religiosas e ideológicas, han generado infinidad de guerras y acuerdos de paz impuestos que no siempre resultan en verdad, justicia y reparación para las víctimas. La paz, como acto, es universalmente el silencio de las armas. ¿Cómo lograr paz? ¿Cómo reconstruir una sociedad donde las diferencias se resuelven a través de la palabra? Acompáñanos a descubrir ¿Por qué es tan difícil la paz?